Tenemos un flujo de personas grande, pero lo importante es que tenemos al personal informando y tenemos unidades que están saliendo con una frecuencia de menos de un minuto. La verdad, muchísima gente, como se podrán dar cuenta, está muy diferente el acceso a como era de manera regular y, pues no sé, muchos cambios. Me supongo que con el paso del tiempo va a ser más normal para todos y yo creo que va a ser más rápido. ¿De dónde vienes? De Potrero, por Indios Verdes. Entonces, en el transborde, sí, la verdad está medio complicado. Pues hoy, el primer día del cierre de la línea 1 del metro de la Ciudad de México, entre aglomeraciones y largas filas en el transporte alterno, este lunes dio inicio el cierre de ocho meses de tramo que va de Pantitlán hasta Salto del Agua. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, recorrió algunas estaciones para supervisar el operativo de apoyo a los usuarios. Señaló que se hicieron algunos ajustes para mejorar el servicio y aminorar las afectaciones a la ciudadanía. Agradeció al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por apoyar con 10 unidades del Metrobús, del Mexibús. En unos momentos yo voy a platicar con la jefa de gobierno para hablar sobre este histórico cierre por modernización. El primero de su tipo desde hace 50 años aquí en la capital. ¡Gracias! ¡Gracias!